Hola a todos chavales y seguimos jugando otra partidita más en la campaña de los planes 3 y vamos a ver con qué nos encontramos esta vez lo que quiero ver después es cómo se cambia de arma en este sitio vale, a la antena repetidora, vamos allá será por aquí me imagino anda, no te voy a tirar antes ojo, vamos a poner la antena repetidora vaya, efectivamente está aquí ya bueno, no voy a dejarme una MECA Primero lo que le encuentro llega la base y lo del fusil, a ver, ¿me han timado o qué? ¿No es posible? Hoy compré un fusil porque lo estaba pasando mal y me dejan si me miré. Bueno, la energía térmica que hay que mirar aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya está bien last 때�shollo. Ah, ya está bien primero. Ya, ahí viene una aqui braga, 30. No, no. Pero si he venido por ahí, ¿no era esto? Madre mía. No, no te pasas la factura. Vámonos. ¿Quién más? ¿Quién más? Vámonos. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a quitar. Vámonos. Vámonos. A ver. este cacharro no funciona vamos vamos ¿Qué era? ¿Qué era, chaval? Me mató a alguien que ya me lo he hecho acá ¡No me lo crees, tío! ¿Por qué me le han entrado el colombia? No me dan mi fusil, pero yo quería mi fusil para este tipo de cosas ¡No me lo he hecho, tío! ¡Foof! ¡No me lo he hecho, tío! ¡Ay, yo te lo he hecho para nosotros! ¡Ala veamos! ¡Pero! ¿No? ¡Ah! Perdona que te moleste en el trabajo, pero no te morirás por sacar la basura de vez en cuando Vale, ha sido un chiste malo Hola cariño No, me creo que hayan pasado seis meses Pensaba que me había acostumbrado, pero no es así Y mucho menos para Hank Nunca se duerme como cuando tú lo arropas Al final resulta que el del toque mágico eres tú ¿Quién lo iba a decir? Y hablando del rey de Roma, te dejo, cariño Te quiero De mí, mucho menos ¿Qué demonios? Seguro de salir de la meca, dice, cállate Venga, venga, hombre No, 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 nada No, no, nada Lo cao -L商rante T backbone ¡Vamos! A ver... ¿Para qué, eh? ¡Quiero mi fusil! ¡Por Dios! ¿Dónde está? ¡Yo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Emoción! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Valentí a dejarme ir, criar a nuestro hijo sola un año o dos, vete a saber, eres una mujer muy especial, si consigo ser tan fuerte como tú, tal vez pueda superar esto, y aquí hace un frío del carajo, te quiero guapa. No, 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 no. Vamos a tocar grabar esta antena para poder llamar por teléfono, bueno por teléfono no sé, aquí ya no sé ni lo que usen ya para llamar. Jim, para llegar a las trimas de la arrepentidora tienes que llegar a la cima de la montaña, hay un sistema de valor para carga pesada, resistir a tu meca sin problemas, tan solo necesitas usar tu pinza para trasladar tu meca al sitio apropiado. Bueno, es tan fácil no es, de coño. Atención, procedimiento de ensamblaje en marcha. Oye Jim, aquí Sargenti, escucha, nuestra conexión confirma que hay problemas con el sistema elevador, hay que reiniciarlo desde la cima para que vuelva a funcionar, y tendrás que reiniciar cada subestación manualmente mientras vayan subiendo. Un peñazo ya lo sé. Este va a ser uno de esos días, este va a ser uno de esos días. Madre mía tío, esto lo tiene que estar haciendo así. Con que todo funciona perfectamente, sin problemas eh. En el panel habían seis juntas rojas, así que ni me lo que se la desea es que tengo que activar algo por el estilo. Ensamblaje de carga pesada finalizado. Fallo del sistema. Fallo del sistema.